Yo creo que los profesionales, los grandes deportistas, los número uno, siempre, sobre todo, son competitivos y tratan de aprender y de mejorar cada día. Y Michael, pues creo que es un ejemplo de esto. Y ojalá yo siga su camino por muchos años, como tantos otros deportistas. La selección está sufriendo un cambio generacional, digamos. Estamos rejuveneciendo muy mucho el equipo. No va a ser fácil adaptarse a esta nueva circunstancia. Un equipo que venía ya hace dos años acostumbrado a entrar en todas las finales. El año pasado fue un año duro, que no nos metimos en una semifinal. Y este año, con los nuevos cambios, pues yo creo que va a ser un año de transición muy duro. Pero creo que el equipo español, sin una característica que tiene, es que es competitivo y que va a demostrarlo hasta el final. Y va a pelear cada partido y el que quiera ganar, pues tendrá que pelearlo, evidentemente. El deporte está creciendo. El respaldo de grandes instituciones como la FIFA, pues hacen que el deporte vaya a más. La exigencia sea mayor, evidentemente, y los equipos se preparen mucho más. Entonces, hoy en día, cualquiera puede ganar. Se está viendo en cada competición, ¿no? Que los vencedores de la última liga, de la última copa, pues han sido equipos que nadie esperaba. Los grandes favoritos han estado desbancados de ese pódium. Así que no hay que confiarse. Se abre una nueva etapa dentro del Big Soccer y ojalá que demos el nivel para poder estar dentro de las mejores otra vez. Claro, final de temporada. Yo creo que el objetivo es meterse en el Mundial. Hay que hacer una buena liga europea y, sobre todo, terminar con una buena fase final. Lo importante es, pues, de momento empezar cada competición, yo creo. Con el equipo joven que tienes, pues, que tiene en este caso la selección. Tenemos que intentar ir madurando, ¿no? Todos. Yo me incluyo como uno más. Y tenemos que tratar de aprender, de ser exigentes con nosotros mismos y de sacar lecturas positivas después de cada partido. Esforzarse, intentar dar lo máximo y disputar cada balón. Después de cada balón vendrá cada parte, después de cada parte, cada partido. Y después de cada partido un objetivo final que será llegar al Mundial, ¿no? O sea que vamos a ir poco a poco, vamos a entrenar y la competición nos dirá dónde tenemos que estar.